¡Jou, jou, jou! Ya casi casi es navidad chicos. Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo presupuesto. Como veis este presupuesto es navideño, así que ahí estamos. Vamos a empezar con el presupuesto que como habréis visto en el título, pues es en base a unos 650€. Debo decir que el presupuesto, pues la verdad es que es bastante modular, porque por 30€ más podríamos pegar un salto, pero bueno, vamos a empezar por los componentes y luego os cuento todo lo demás. Primero de todo, como procesador hemos elegido este Intel Core i3 6303,8 GHz de Socket 1151. En su versión Boxed, que pese a que lleva disipador en la caja, no vamos a utilizar el disipador de serie. Ya sabemos que estamos hablando de un procesador que tiene una frecuencia bastante elevada, y eso quiere decir que normalmente, por norma general, va a hacer que sea bastante calentito. Así que ya tenemos como base nuestro procesador. Vamos a pasar al disipador. En este caso nos hemos decantado por esta bestia de Big Quiet, es el Shadow Rock 2, un disipador bastante, bastante bueno, más que suficiente para poder enfriar nuestro procesador y aparte de eso mantenerlo a una temperatura bastante buena, lo cual va a ayudar bastante a que tengamos una durabilidad muy grande. El precio es un poco elevado, os puede parecer un poco elevado, pero está bastante bien, dado que es un disipador con unas prestaciones muy altas. Así que muy recomendado. Vamos a pasar en cuanto a la placa base, y en este caso nos hemos decantado por esta Gigabyte GA-H110M S2H de Socket 1151, por supuesto, y que como veis, en sus especificaciones nos indica que utiliza memoria DDR4. En cuanto al formato, es micro ATX, vale, hay que tenerlo en cuenta que es un formato pequeño, y si le echamos un ojo a la placa base, pues vamos a apreciar que tiene dos sockets para memoria RAM, un puerto PCI Express de 16 líneas y dos PCI Express de una línea. También, como vemos, tiene algo que ya se está poniendo no de moda, sino que ya empieza a ser algo ya fijo, que es que la parte del sonido está puesta en una parte diferente de la placa base, bueno, es la misma placa base, pero separado, y tiene unos capacitadores, unos condensadores bastante mejores para ofrecernos un sonido con bastante mejor calidad. No hay mucho más que decir de la placa base, si le echamos un vistazo podremos ver completamente, es una placa base sencilla, pero al mismo tiempo completa. Vamos a pasar a las memorias, en este caso, pues como no es un ordenador tampoco muy muy alto, y pese a que yo siempre recomiendo los 16 GB ya, porque la mayoría de juegos los necesita, en el caso que estamos hablando es un ordenador de gama media muy sencillito, nos hemos decantado solo por 8 GB, hemos escogido este kit de Kingston HyperX Fury, dos módulos de 4 GB cada uno, con una frecuencia de 2133 MHz y una latencia bastante baja, que tenemos por aquí, que es un CL14. Hay que decir que la placa base, si volvemos atrás, podremos ver, podremos ver por aquí, por aquí, si lo veo ahora, memoria, no lo veo, no lo veo, pero bueno. Lo que os iba a decir es que no tiene soporte para XMP, para perfiles extendidos, y por tanto, como no va a poder soportar esos perfiles, pues cogemos una memoria de la frecuencia de salida en DDR4, que son los 2133. Vamos a pasar al siguiente componente, y en este caso, como tarjeta gráfica, nos hemos decantado por esta GB GeForce GTX 1050 Ti, en su versión Windforce OC, de 4 GB, ¿vale? La verdad es que la diferencia entre esto y el de 2 GB, podríamos decir que, a día de hoy, las tarjetas de 2 GB se quedan algo cortas en cuanto a memoria, sí que son la gama inicial, por ejemplo, la CRX 460 o la 1050 estándar o la 1050 Ti, pero ya que cogemos una 1050 Ti, que es lo más altito que tenemos, hasta llegar luego a las RX 470, pues de esas 4 GB de memoria RAM, seguramente sí que las vamos a hacer servir bastante los juegos. Así que nos hemos decantado por esta tarjeta gráfica, otra cosa que decir, es que es un modelo personalizado de GB que tiene una frecuencia algo más elevada de serie que la que traen las 1050 normales, y que su sistema de disipación ya es muy conocido y bastante bueno, entonces, pues es altamente recomendable, así que también vamos a poder jugar un poquito con el OC de la tarjeta gráfica. En cuanto a las salidas, vamos a ver qué tenemos por aquí. Como veis, tenemos un DVI-D, un DisplayPort, un HDMI, otro HDMI y otro HDMI. Es decir, tenemos conexiones más que suficientes para conectar a todo lo que necesitemos. Es raro que lleve 3 HDMI y un DisplayPort, cuando lo normal serían 3 DisplayPort y un HDMI, pero bueno, es una tarjeta gráfica, como digo, de gama de iniciación, pero más que suficiente para mover la mayoría de juegos en 1080p, gráficos medios, gráficos altos, dependerá del juego, ¿vale? Como veis, el modo Boost, pues directamente dispara a la tarjeta hasta los 1468, no está nada mal, ¿vale? No está mal, que, bueno, pues va a ser algo que vamos a tener un poquito, un poquito más de rendimiento que las 1050 de serie. Vamos a pasar a la unidad de almacenamiento y en este caso no hemos escogido disco duro, hemos escogido directamente una única unidad SSD y nos hemos decantado por este Kingston SSD Now UV400 de 240 GB. Es la última serie de SSDs que ha sacado Kingston y que, bueno, pues tienen una relación calidad-precio bastante buena. La verdad es que el precio es muy bajo y una cosa que debo decir es que me encanta la personalización del SSD aquí, como veis, y, bueno, de cara a fuera, pues está bastante cookie. Como curiosidad, tengo por aquí yo uno, que aunque es el modelo de 120, por eso os digo que la personalización se ve bastante bien, próximamente la review, pero, pues eso, son unidades que tienen un bajo coste y que van a ser bastante más eficientes que un disco duro. Pero 240 GB pueden parecer poco, ¿vale? En el caso de que vayáis a instalar varios juegos, pues a lo mejor se os queda un poco limitado, pero siempre sabéis que por 60 euros más tenéis la opción de coger un disco duro de un Tera y con eso ya cubriríamos casi completamente los requisitos de algunos usuarios. Normalmente yo recomiendo 2 TB y la mayoría de usuarios que tienen un Tera ya me suelen decir, oye, otro disco duro para ampliar a 2 TB o tal. Entonces eso ya lo dejo a vuestra discreción, pues eso subiría un poquito el presupuesto. Vamos a pasar al siguiente componente, en este caso es la fuente de alimentación, que nos hemos decantado por esta Cougar VTX 80 Plus Bronce de 500 vatios. Es una fuente de alimentación sin grandes prestaciones, es decir, no es modular, no es que sea una gran fuente, pero sí que es más que suficiente para cubrir el aporte energético que va a necesitar nuestro equipo y que es una fuente de alimentación de marca que tiene todas las protecciones del mercado, así que no os preocupéis por eso. En cuanto a la disipación de la fuente, pues tenemos el ventilador de 12 pulgadas que se va a encargar de todo y que como veis es una fuente en negro, que no tiene gran cosa donde decir. Como os he dicho, es más que suficiente para el equipo, ¿vale? No vamos a necesitar nada más, 500 vatios con la configuración de este equipo ya es una burrada, es decir, con fuentes más bajas podríamos cubrir los requisitos, pero en este caso nos hemos decantado por esta, por el certificado Plus Bronce. Vamos a pasar a la caja, a ver dónde vamos a montar todos estos componentes y aunque tenemos las NZXT que son muy parecidas, nos hemos decantado por esta Thalius Dracon Blanco, que la verdad es una caja preciosa, tengo yo una por ahí atrás y que está muy bien. Thalius, fabricante español, creo, si más no recuerdo. Y como veis la caja pues tiene ese aspecto tan bonito y bueno, no me gustan mucho a mí las cajas en blanco, pero debo decir que esta que la tengo yo aquí en casa me ha gustado bastante, me gusta bastante, es una estética muy bonita. Como veis tenemos una tapa que es la típica de clic, podemos abrir hacia atrás y ventilación más que suficiente para el equipo, aparte pues esa ventana y que como veis todos los botones van en la parte de arriba, está guapa, a mí me gusta, o sea, y eso que no me gustan las torres blancas, pero aparte también la estética como ya sabéis me gusta muy limpia y en este caso pues es una estética entre limpia y agresiva, no sé, una cosa extraña que me gusta bastante. Y ahora sí vamos a ver el total del presupuesto y como veis el presupuesto son 665,62€, este precio no incluye montaje ni sistema operativo, vale, importante, si queréis añadir el montaje serían 45€ más, si queréis el sistema operativo pues dependiendo de donde lo compréis variará pues entre 15€ a 100€, depende de donde lo compréis. Ya digo que para mí pues tener una key original de Windows es recomendable, a día de hoy ya con los precios que tienen los sistemas operativos utilizar una key pirata me parece un poco raro y absurdo, pero bueno, eso ya lo dejo a cada uno. Ahora bien, en cuanto crítica o mejoras al presupuesto, primero de todo vamos a abrir una nueva ventana, como veis el procesador que para mí es lo que interesa, si os fijáis el procesador lo podemos coger, este nos hemos decantado por este, pero si cogemos los i5 os podréis fijar que el salto a un i5 representa 30€ más, entonces para mí, para mí yo si pudiera, si me tuviera que coger este ordenador me plantearía subir el presupuesto 30€ más y pegar el salto al i5. Otra cosa que ya os he dicho a lo largo del vídeo es el tema del almacenamiento, si lo queréis para jugar a 4 juegos contados tipo LoL, Dota y demás, no vais a necesitar más, pero si queréis, pues yo que sé, tener vuestra biblioteca de Steam instalada o utilizarlo para muchas más cosas, lo recomendable sería que escogieseis un disco duro aparte de 1 o 2 teras, en los cuales vais a poder almacenar todos los juegos y de esa manera no tener ningún tipo de problema. Y ahora sí chicos, yo creo que hasta aquí ya está dicho todo, espero que os guste el presupuesto, si es así ya sabéis que podéis apoyarlo con like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. No tengo mucho más que decir, acordaos de seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram, que prontito, prontito tendremos sorpresas de Navidad, a lo mejor pasa Papá Noel por casa de alguno de vosotros y os deja algún regalito bueno. Y ahora sí chicos, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.